Este es un aspecto que lo habíamos prometido en campaña y lo podemos lograr a partir de la semana que viene. Ya vamos a estar trabajando, a dejar de llamar el comedor comunal que se llamaba antiguamente, sino que el nombre que va a tener es un centro de cuidado infantil. ¿De qué manera va a trabajar esto? Vamos a trabajar a partir de las 9, 9 y media de la mañana. Los chicos van a ingresar, van a hacer un desayuno. En ese momento vamos a tener una maestra que le va a dar clases de apoyo. Vamos a tener juegos didácticos para que los chicos pasen un rato agradable ahí. Ese grupo de mañana come, ahí va a la escuela y se uniría con el turno de mañana, en el primario. Después esos chicos que ingresan van a la escuela a los de la mañana, vuelven, hacen las clases a los de la tarde. Los mismos sistemas, o sea, hacen una pequeña merienda y son las casas, tipo 4, 4 y media, ya van a estar en su casa para que cada uno continúe con su actividad, volei, fútbol, que viene haciendo continuamente. O sea, la idea de todo esto es darles una contención distinta, acompañarlos a los chicos en sus clases de apoyo y a la vez juegos didácticos, distracción. O sea, es un muy lindo emprendimiento que logramos desde la comuna, en colaboración con la provincia, que lo vamos a llevar a cabo. Aparte también eso, venimos trabajando con las dos escuelas principales, que es Jardín y Primario, que son los más afectados en este tema. ¿Cuál es el rango de edad de los chicos que pueden acceder a este beneficio? Desde los 3 años, 4 que están viniendo, hasta terminar el séptimo grado, ¿no? ¿Y tienen que anotarse de alguna forma o simplemente los mismos chicos que estaban yendo al comedor pueden, bueno, acceder a esto? No, no, no hace falta anotarse, los chicos vienen al comedor. Y también les dejo abierta la posibilidad de los chicos que no vienen al comedor que vengan a hacer las clases de apoyos para que bienvenidos sean. Y también hago un pedido a las mamás de estos chicos que la idea es trabajar en conjunto, agruparnos, empezar a trabajar y darles la necesidad de que los chicos necesitan para que nuestros chicos estén al nivel que necesitamos tener en nuestra localidad. Bueno, ¿y cuánta gente está abocada a eso? ¿Cuántos trabajadores? ¿Y de dónde salen los fondos, lógicamente? Por el momento, bueno, está afectada una nutricionista, está afectada la asistente social, está afectada una psicóloga y, bueno, por el momento los fondos van a salir de la comuna. Estamos trabajando con la provincia para que la provincia se haga cargo de alguno de los especialistas o los médicos que van a estar trabajando. Estamos trabajando, pero el tema es, nosotros dijimos que íbamos a trabajar muchísimo en eso desde nuestro espacio, así que lo vamos a hacer. Los fondos los vamos a sacar de la comuna por el momento y, bueno, y vamos a tramitar las cosas. Pero la idea es trabajar, es trabajar muchísimo con esos chicos para que, te lo dije recién, para que estos chicos estén preparados y a la altura que necesitamos nosotros.